Que viene Pendul Loco Un loco Un loco Un loco Absolutamente el loco Vamos, arrancamos la cuenta de... Por favor, señor La Voz, pilas A estar contando los saltos A la cuenta de... Uno, dos, tres Combate Combachi Y uno, y salta, y salta Salta, salta, salta Y salta, y salta Salta, salta, vamos, John Alex Bien Siete ¡Auch! Siete y... Siete y un auch Ahí está, excelente trabajo, John Alex El rifle Vamos con el siguiente, que es... Percho Listo, Percho Para arrancar a la cuenta de... Uno, dos, tres Combate Y vamos Una, dos, dos Y al agua Gracias, Percho No cuenta la de Percho porque no tiene casco ¡Oh, oh! ¡Ay, el casco de Percho! ¿Y tus piños? ¡Qué bestia, tus piños! Están todas Anuladas Sí, señores, están anuladas Vamos ahora con Tepita Vamos, Tete, vamos Increíble Tete usa hasta transporte Vamos, vamos, vamos Tete, ronquillo Póngase del otro lado Y arrancamos a la cuenta de... Uno Dos Tete Combate Y una para Tete ¡Ay, Tete, Tete! Una y a la C ¡Qué caída de Tete, ronquillo! Mira, ahí estaba Tete Una, parecía que otra Pero... Pero no Pero no Pero sí Pero no Pero sí Pero no Ahora sí Se prepara Luli Luli Para arrancar la cuenta de... Uno Dos Tres Combachi Combate Combate Una para Luli Muy bien Dos para Luli Muy bien Tres ¡Ay! ¡Qué trampolín, Luli! ¡Qué trampolín que se vio Luli! Mira, vuelta entera, vuelta entera Ahí está ¡Mire, trampolín! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Uy! ¡Uy, no! ¡Qué vuelta, Luli Prancos! Vamos ahora con Fernando Tufiño Hasta las caries se le fueron a Luli con ese golpe Todo, todo salió volando ¡Vamos, Fernando Tufiño! A la cuenta de... ¡Uno! Dos Tres Combate Y salta, y salta, y salta. Ay, 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 tres, dos, dos. Yo quiero decir algo. Fue Chueco. Que se fue Cuecho. Vamos a verlo. Derecho. Es verdad. Ah, es verdad, es verdad. Se ve que lo topa. Producción, producción. Perdón, producción. Miren cómo cuando lanza Osvaldo, cuando lanza Osvaldo, el péndulo nunca viene recto, ya viene levantado cuando se cae. En esa forma no se ve. Pónganle las imagines para que él pueda ver. Yo quiero decir una cosa. Pero ¿por qué no empujan los combatientes? Pueden poner el director técnico también. Porque azules hay bastante. Muy bien. Desde tres, entonces. A ver, desde el tres, vamos, chicos. A la cuenta de uno. Dos. Tres. Combate. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Tufi. Mira. Qué posición, Tufi. Muy bien. Es el salto de Fernando Tufiña. Ay, Dios mío. Ahora es el turno de Lucho. Lucho va ahí, no es por presionarlo, pero tiene que ser por lo menos unas veinte. Lucho va a ser el salto. Para que le siga a su equipo. A la cuenta de... Uno. Dos. Tres. Combate. Una. Bien, Luchín. Dos. Y... Menos mal. Eran veinte, eran veinte. Eran veinte, Lucho, veinte. Le cogiste las placas, mijo. Le cogiste las placas. Tete, Ronquillo, se divierte de sus amigos, lo gracioso que son. Ahí estaba. A la agua. Ahí va Tete, Ronquillo. Ahí va Tete. Vamos a empezar a la cuenta de... Uno. Dos. Tres. Combate. Uno. A la agua Tete. Ahí va Jofi. Jofi tiene que saltar más o menos a las veintisiete. Usted es la esperanza del equipo azul, Jofi. Treinta, treinta. A la cuenta de... A la cuenta de... A la cuenta de uno. Dos. Tres. Combate. Ahí está Tokio de un lado. Mírala, Tokio. Al agua. Me faltaron veintiocho, Jofi. Qué caídas, qué caídas. Ahí estaba Jofi González. Solo logró dos para los azules. Ahí lo tenemos a John Monkey. John Monkey. Vamos. A la cuenta de... Me da miedo que se caiga al agua. Uno. Dos. Tres. Combate. Uno. Dos. Y al agua. Ven porque me alejo. No sé si fuente T o mono. Muy bien. Se prepara Carlos DJ Lira. Uno. Dos. Tres. Combate. Lo intimidan, lo intimidan. Uno. Mi chico, pero ni siquiera empujaron. Ni siquiera empujaron. No vale, no vale. Vayan empujados. Sin mano, sin mano. Póngase bien, Lira. Vamos, chicos, vamos. A la cuenta de... Uno. Dos. Tres. Combate. Y uno. Me parece que sí estaba bien. Siete a veinticuatro. Es que quería volver a probar. Quería volver a probar. No entran al conto de las de Carlos DJ Lira, chicos. Vamos, chicos, ahora Teté Ronjillo nuevamente. Lo va a intentar. Ay, Teté. A la cuenta de... Uno. Dos. Tres. Combate. Uno. Al agua. Teté está repitiendo, ¿no? Por sus compañeras que están lesionadas. Desionadas. Uno para Teté. Viene la Chiqui Blue. La Chiqui Blue. Vamos, Chiqui Blue. Del otro lado, del otro lado. Chiqui Blue, si haces 20 ganas. 20. 20 por los azules, Chiqui Blue. Vamos, puede ser que nos sorprenda la Chiqui Blue. Le tienen fe a la cuenta de... Uno. Dos. Tres. Combate. Una. Dos. Le faltaron 18. Era la hueve. ¡Oy! Al agua, la Chiqui. Van 7 a 25. Es el turno de Nico Sanzas. Y Percho. Nico y Percho que va a repetir porque Mario Vélez está lesionado. A la cuenta de... Uno. Dos. Tres. Combate. Uno. Uno. Muy bien, muy bien, muy bien. Es el turno de Percho. Percho es la esperanza. Otra vez el casco, Percho. Por favor, tomas el casco para que valga. Vamos, Percho. Tiene que ser 19. 19, Percho. Uno. Dos. Tres. Combate. Vamos. Dos. Tres. ¡Epa! ¡Epa! No vale. No vale. No vale. No vale. No vale. Van tres. Van tres y no vale porque Tufillo se lanzó. Se cayó, se lanzó, se lanzó. Retoma desde el tres. Vamos. Vamos, Percho. La esperanza. Ya faltan... Faltan solo 16. 16 para Percho serán suficientes. Tres. Uno. Dos. Tres. Compate. Esta sería la cuarta para Percho. Cinco. Seis. Y al agua. Ya sabía que se iba al agua. Ya sabía, Percho. Que se iba al agua. Y señores, esta prueba, esta prueba, esta prueba, esta prueba tiene color 2. Una prueba más para el equipo naranja. Así se logra el equipo naranja, señores. Y quiero saber cómo va el marcador. Porque esto está complicado ya. Así es, Mitch. Queremos ver cómo está este marcador. Cuatro azules, seis naranjas. Seguimos en un momento con Máster. ¡Cómpate! Olvídate del resto que pasó, estoy yo. No creas que vengo con una mala intención. Aléjate del tonto aquel.